El Poder Judicial declaró dejar sin efecto la medida cautelar emitida por parte de un juez a petición de Orlando Villanueva, representante de la empresa de microbuses César Vallejo, quien estaba en contra de la implementación de este sistema, pues la consideraba perjudicial para los intereses de los hombres del volante. No obstante, con esta disposición de orden judicial, el proyecto se retomaría a favor de recaudo Trujillo. Efectivamente, el día de ayer hemos sido notificados oficialmente con respecto al consentimiento de la resolución 023, donde ratifica efectivamente la anulidad de la demanda y el levantamiento de la medida cautelar. El día de hoy nosotros hemos dejado una carta al gerente general, detenente el señor Germán Huertas, solicitando la reanudación del proyecto de recaudo Trujillo. Respecto al nexo de recaudo Trujillo con la cuestionada Graña Montero Digital, el empresario señaló. Nosotros dimos a conocer a la opinión pública que todas las acciones de Graña Montero fueron compradas por Pueblo Alto, a través de su empresa matriz que se llama Adven International. Es una empresa, un fondo americano, que compró todas las acciones de Graña Montero ya hace más de dos años, hace básicamente dos años. A partir de ahí en adelante, nosotros hemos venido trabajando independientemente de Graña Montero. No somos Graña Montero, ya hacemos una buena cantidad de tiempo. Además somos una empresa de tecnología, no somos constructoras. El gerente de recaudo Trujillo manifestó que ahora solo queda iniciar sus actividades, las mismas que implican la modernización y seguridad en el servicio de transporte público, como son instalación de GPS en las unidades, tarjetas de sistema electrónico, cámaras de seguridad, entre otros.